Lo pedí entre las mañanas que abrían mi ventana Le esperé día tras día aliviando mis cuartadas Respiré gota tras gota su mirada encandilada El viento cambió y me desconocí y sin darme cuenta me perdí Lejos de mi amor, lejos ya de mí, lejos ya de todo lo que fui Dum-durum, dum-durum Dum-durum, dum-durum Otra vez Me confundí de llave otra vez Otra vez, otra vez, otra vez Entré por la ventana de mi propia casa Otra vez, otra vez, otra vez El viento cambió y me desconocí y sin darme cuenta me perdí Lejos de mi amor, lejos ya de mí, lejos ya de todo lo que fui Dum-durum, dum-durum Dum-durum, dum-durum Todo eso fui Y empecé a vivir y así comprendí La verdad que sólo habita en mí Otra es mi canción, frágil y sin fin Oh, dum-durum, dum-durum Todo eso fui Dum-durum, dum-durum Hey, dum-durum, dum-durum Todo eso fui Dum-durum, dum-durum Oh, dum-durum Oh, dum-durum doesn't Yo, dum-durum Eso amo No, 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 no.